SM Noticias Concejal Luis González, muchísimas gracias por atendernos Venimos a conversar con usted Primeramente consultarle un poco Ya son poco más de dos meses De gobierno de Cambiemos En provincia, en nación Aquí también Vicente López Un poco para que nos dé su visión Sobre el escenario nacional De estos primeros días, de estas primeras medidas De gobierno de Macri Y cómo repercutieron aquí en Vicente López Bueno, primero gracias por venir Y poder difundir Nuestros pensamientos La verdad que estoy Como legislador Como parte de la Unión Cívica Radical Y como conformando Cambiemos Estoy entusiasmado La verdad que estoy entusiasmado Porque a nivel nacional Y a nivel provincial Y a nivel local Las medidas que se están tomando Están siendo muy bien recepcionadas por la gente Me parece que las expectativas de la gente Se están cumpliendo Llevamos pocos días de gobierno Y las medidas que se llevaron adelante Están sorprendiendo No solamente a muchos A muchos que desconfiaban De la política que iba adelante a Macri Sino que también Han generado expectativas Ya fuera de nuestro país En el exterior La Argentina está siendo vista De otra manera Totalmente distinta Y me parece que esto tiene que ver Con que la Argentina Salió de estar en un lugar No solamente Que era mirado por La corrupción Por el maltrato Por el patoterismo Por el poco respeto A las instituciones Sino también Por el aislamiento Que la propia Argentina Estaba teniendo Con sus relaciones internacionales No nos olvidemos Que prácticamente No nos hablábamos con nadie Excepto con Venezuela Y un poco con Ecuador Después las relaciones internacionales Prácticamente no existían Y hoy estamos teniendo visitas Del presidente de Francia Está por llegar El presidente de Estados Unidos Hace muchos años Que no venía a la Argentina Ningún presidente De Estados Unidos Así que me parece que No es casual La recepción del presidente Macri En Davos Que ha tenido una repercusión Y unas relaciones Que van a permitir Que la Argentina Vuelva a estar dentro de El panorama de inversiones Del mundo Y esto es lo que necesita Argentina Volver a estar inserto en el mundo Porque nos va a permitir No solamente generar Fuentes de trabajo Vender nuestros productos Sino también empezar A recuperar El prestigio Que tuvo la Argentina Y que tiene que ver Con lo que nosotros necesitamos La educación Cayó de una manera Estrepitosa En estos últimos años La inseguridad Lo mismo El nivel de pobreza Llegó a límites inesperados Toda esta situación Me parece que La Argentina Eligió un camino distinto Me parece que eligió Muy bien Estoy convencido Que eligió un camino muy bien Para salir de ese lugar ¿No? Seguro Sin embargo Se dieron algunas medidas En este verano Vinculadas a lo económico Digo El tema Vinculado a la devaluación Del dólar Ahora Los aumentos de luz Que se anunciaron La inflación Que es un problema Que venía del gobierno anterior Un problema grave Que afecta mucho Al bolsillo de los ciudadanos Este escenario negativo Económico ¿Cree que puede tener Algunas consecuencias Para el gobierno? ¿O cree que estas medidas Que se están tomando A largo plazo Van a dar un resultado positivo? No Creo que las zonas medidas Que tenía que tomar Cualquier gobierno sensato Que asumiera La responsabilidad De conducir el país Es insólito Acabo de recibir Una Me mandaron un mail Con un aviso De Denor Donde una Familia Que vive acá En La Lucila En un departamento En una casa chica Paga 27 pesos de luz Esto no es posible Yo creo que esto Hay que Hay que recapacitar Yo recuerdo A mi papá Cuando yo era chico Corrió una trasmío Para apagar la luz Uno cuidaba la luz Hoy con lo que vale Nadie cuida nada Ni la luz Ni el gas Ni el agua Me parece que El deterioro Del país La bajada de línea De que todo No importa También llegó A estos niveles Estábamos pagando Unos servicios Que no corresponden Que son injustos En definitiva Porque una garrafa Vale mucho más caro Que el gas Que yo pago en olivos Entonces me parece Que el sinceramiento De las tarifas sociales Es algo que Lo iba a hacer Cualquier gobierno No sensato Y cualquier ciudadano Que tenga que pagar No se va a sentir mal Por pagar lo que corresponde En esto tenemos que ser solidarios Pagar lo que corresponde Implica que podamos colaborar Con otras familias Que están en situación difícil Así que me parece que Por el lado de las tarifas Me parece que Son medidas que había que tomarlas La devaluación del dólar Yo no conocía a nadie Que haya pactado En octubre Noviembre del año pasado Cualquier operación En dólares a 10 pesos El dólar valía 14 15 pesos El precio oficial Era únicamente Para algunos negocios Que ellos autorizaban Para hacer de algunos amigos Y nada más Después el dólar era 14 Todas las importaciones Y exportaciones Se pactaban en 14 Así que la devaluación No me parece Que haya sido Tampoco una devaluación En definitiva Fue un aumento del dólar Y no una devaluación La inflación Que viene si estás vos Que es lo que más castiga Al pueblo argentino Es una inflación Que viene Esto es una fiebre Es una fiebre Que viene de una enfermedad De muchos años La emisión de moneda Que ha tenido la Argentina Desmesurada Fue lo que produce Ahora se está empezando a ver Se emite dinero Y al tiempo Empieza a aparecer la inflación Hemos agrandado De una manera increíble La cantidad de circulantes Y eso genera la inflación Así que Y al margen de esto Yo creo que el gobierno Va a tener que empezar A tomar medidas Quizás para empezar A frenar un poco La inflación Me parece que este mes Ya en febrero Va a empezar a bajar Estas medidas Que dice que va a tener Que empezar a tomar El gobierno ¿Qué impacto creen Que pueda tener En los distritos Y particularmente Acá en Vicente López? ¿Cómo creen que va a ser El escenario político? ¿Y cómo se va a asociar Con la recepción Que tengan estas medidas Por parte de los vecinos? Yo creo que Estoy en contacto Constantemente Con los vecinos En todos los lugares De Vicente López Y la gente está Muy clara Lo tiene muy claro Que lo que se estaba pagando En los servicios Y está referido En los servicios Era muy poco Lo que se pagaba O sea En realidad No se estaba pagando Lo justo Se estaba pagando Con un subsidio Que ese subsidio Proviene De todos los argentinos O sea Que el que menos tiene Está contribuyendo Para que el gas O la luz Nos haga más barata Así que la gente Lo sabe Y sabe que Con un esfuerzo Que hagamos entre todos De consumir menos Y pagar lo que corresponde No nos va a alterar No es una preocupación Que tenga hoy El vecino de Vicente López El vecino de Vicente López Hoy Está más preocupado Para detener La corrupción Para que paguen Los culpables Estén donde tengan que estar Y que por supuesto Con lo que soñamos todos Es que Aquellos que hayan cometido Un delito Y hayan robado La plata vuelva A recuperarse Bien Le pregunto por Por el plano provincial También La gobernadora Después de algunos Sías y vueltas Con los legisladores Logró Aprobar Un presupuesto Que contempla también Una inversión Muy fuerte En los municipios Como concejal Aquí de Vicente López Le pregunto Y como integrante También del gobierno De Jorge Macri Le pregunto ¿Qué obras pueden llegar A venir a Vicente López? Y cuál va a ser El rol Del consejo del liberante Y de todos los consejos Del liberante Frente al nuevo gobierno Provincial Bueno El gobierno de Cambiemos De la provincia de Buenos Aires Tomó una decisión Que es Darle participación A los municipios Que hace años Que no la teníamos Ni tampoco la provincia La tenía Lo que la presidenta De la nación Decidía Era visitar A un intendente Y regalarle Alguna cosa u otra Eso quedó atrás Hoy Se está trabajando Sobre la base De la participación El gobierno De la provincia Ha incorporado Parte del presupuesto Que van a ser girados Fondos A cada municipio Con un destino No preestablecido Sino todo lo contrario Para que cada intendente Decida en qué lugar Se va a hacer la inversión No puede ser Para gastos corrientes Tiene un pequeño porcentaje El resto tiene que ser Para infraestructura Para mejoras Para proyectos nuevos En fin Creo que Me parece que es una forma También de que Los intendentes No solamente participen Si no asuman Nuevas responsabilidades Así que en este sentido Me parece que Vicente López Por suerte Se va a sentir Ahora Más acompañado En realidad Por el gobierno nacional Y provincial Y creo que Bueno Va a haber que decidir Qué proyectos Son los que va A encarar El municipio Con estas nuevas partidas Y ya replanteando Un presupuesto Que va a estar Por supuesto Va a ser De una conformación Distinta Al tener ingresos Que no estaban en cuenta Y un consejo deliberante Que marca una amplia mayoría Para Jorge Macri La idea es que Imagino que no Funcione como una Escribanía de gobierno O le van a dar juego A los bloques opositores De ninguna manera El consejo deliberante Va a ser lo que corresponde Es un lugar De un ámbito De discusión Y donde se van a A trabajar Más que nunca Sobre los consensos Tengo experiencia en esto Y siempre he trabajado De esta manera En mi anterior Mandato Lo he hecho Siempre Tratar de sacar Los expedientes Por consenso Obviamente que Perdón No siempre se puede Pero sí La voluntad Del intendente El mensaje Del intendente Fue trabajar Fuertemente Sobre el consenso Sobre los proyectos Que tenga El ejecutivo Tratar de elaborarlo Y trabajarlos en conjunto Porque esa me parece Que es la vocación De la política Discutir Y proyectar Y buscar acuerdos En lo particular Imagino que usted Además de conversar Con los vecinos Un hombre que sabemos Proviene de los clubes De barrio Y tiene un intenso trabajo Conducido al Club 25 de Mayo Si no me confundo Le pregunto ¿Hay algún Proyecto en particular Que quiera Avanzar sobre los clubes De barrio Teniendo en cuenta Que muchas veces Se discutió Sobre las exenciones Del ABL Que tenían que tener Hubo algunas idas Y vueltas Con algunas instituciones Le pregunto ¿Está en la gente Este tema? Sí Te recuerdo Soy el presidente De la Federación De Clubes Que se llama Convivir Que representa Todas las entidades Nosotros En el tema Puntual De ABL Tenemos Un compromiso Y tenemos Hay un proyecto Y hay una Está en marcha Una categorización De las instituciones De Vicente López Que va a permitir Que todos los clubes Chicos Medianos Los que están Catalogados Como clubes De barrio Automáticamente No se va a pagar Más el ABL Sin ningún Trámite de por medio Que esto fue Lo que se le pidió Al intendente En varias oportunidades Que los clubes No tengamos que Atravesar Tanto Tramiterío Para ser Exceptuados Y esto ha sido Bueno Realmente El compromiso Del intendente En el último Aniversario De La Federación Convivir No solamente Se comprometió A que siga en marcha Este Proyecto Sino Otras cosas Como por ejemplo También nos ofreció Una sede Para que funcione La federación Así que nos vino Muy bien También Nos va a venir Muy bien No se materializó Pero nos va a venir Muy bien Una sede Para poder Nuclegar a todas Las entidades Así que me parece Que por ese lado El tema Del ABL Las excepciones Está confirmado Creo que Falta la implementación De hecho Los clubes de barrio No estamos pagando La BL Así que Está faltando El trámite administrativo Y los clubes Que tienen Otro tamaño Van a pagar El 50% O el 75% Según el tamaño Que tengan Esos clubes Así que me parece Que ha sido La medida correcta Los clubes De mayor envergadura Están en condiciones De pagar parte Y lo van a hacer Y también existe La posibilidad Que esto fue Una impronta Que le puso El intendente Que es Aquellos clubes Que tengan que pagar Parte de la ABL Puedan incluso Ver reducida Esa posibilidad Con una compensación Con algún trabajo Con alguna actividad Social Que hagan Intercambio O sea Va a haber Un descuento En eso Esta propuesta Digamos Estas iniciativas Imagino que van a ser Tratadas En este año Legislativo Si La propuesta De la ABL Ya está confirmado Así que falta Que el ejecutivo La ponga en marcha Fue votada Y tiene la facultad El intendente Para poner en marcha Administrativamente El proceso De categorización Así que ya fue tratada En el Consejo Liberante Nos quedan Por supuesto Cosas Los clubes Necesitamos Los clubes Cumplimos una misión Muy importante En Vicente López Desde lo social La contención Que tenemos De miles y miles De chicos Gente Centro de jubilados En fin En algunos casos Hay merenderos En algunos casos Hay sala de plenos auxilios En efectiva Me parece que Terminamos Terminamos no Somos auxiliares Del gobierno Tanto Del gobierno Local Del gobierno Provincial O del gobierno Nacional Porque hay colegios Que hacen educación física En nuestros Clubes Así que Estamos siendo socios Y queremos ser tratados De esa manera Así que me parece Que vamos a poder Construir Muchas más cosas En conjunto Ahora estamos Trabajando Con las federaciones De todo El Gran Buenos Aires Con un proyecto Para que Exista Habiendo cambiado El gobierno Y habiendo Hecho Muchos Intentos Con el gobierno Anterior Para que Exista La tarifa Social Más ahora Que con El sinceramiento De las tarifas Se nos va a ser Muy difícil Poder pagar La luz El gas Y el agua Así que Estamos trabajando Con Hacer una presentación Para poder Ser contemplado De una tarifa Social Que a las instituciones Nos va a venir muy bien Perfecto Por último Quisiera preguntarle Como hombre De la Unión Cívica Radical Sé que estuvo Reunido con el vicegobernador Hace algunos días Consultar algo Sobre esta polémica Que se dio en el verano Si se quiere llamar polémica Donde algunos intendentes Algunos dirigentes Y legisladores También Reclamaron Como mayor participación En el gobierno De Cambiamos Tanto a nivel provincial Como nacional ¿Qué lectura hace De este conflicto Si se quiere? Yo creo que no es un conflicto Si no tiene que ver Con la propia política Y me parece que está Justamente es lógica Me parece que los conflictos No existen Existen las negociaciones El compromiso Del vicegobernador Que me lo transmitió En persona Me dijo Claramente Que los radicales Estamos Con una Fuerte Fuerte convicción De que estos cuatro años Van a ser Muy buenos En la provincia De Buenos Aires Salvador está Absolutamente convencido De que La provincia Va a mejorar Y mucho Que lo que está haciendo María Eugenia Él lo comparte Cien por cien Y está Orgulloso De ser Vicegobernador De este gobierno Y me invitó A que hagamos Lo mismo En cada uno De los distritos A mí En Vicente López Conformando Cambiemos En Vicente López Y que nuestro compromiso Puntual Es gobernar Es gobernar Y dar respuesta Y trabajar Espalda con espalda Con la gente Del PRO Y con la gente De la coalición Civil Y ese es el compromiso Que tenemos los radicales Porque esto fue una decisión De la convención Que decidió Que el radicalismo Es parte De Cambiemos Pero considera Que necesita más participación En el gobierno De Cambiemos El radicalismo Siempre Siempre pedimos Y siempre El PRO va a pedir Y siempre la coalición Civil va a pedir Porque sentimos Que siempre tenemos Gente adecuada Para ocupar En el lugar Cosa que es cierto Que tenemos gente Que está preparada Para ocupar ciertos lugares Pero esto es parte De una negociación A veces te toca Estar en la cancha A veces te toca Estar en el banco Y me parece que esto es En el diálogo Del respeto Y la comunicación Que yo tengo acá En Vicente López Y que Daniel Tiene en la provincia De Buenos Aires Y que Ernesto Sanz Tiene en la nación Es lo que hace El ir y vuelta A veces entra uno Va al banco Y a veces entra otro Y va al banco Y me parece que esto Es lo que va a consolidar Recién estamos empezando Tenemos un gobierno Que va a durar Cuatro años Y en estos cuatro años Seguramente Va a haber recambios Que tengan que ver con Ir mejorando Cada una de las gestiones Y las áreas que correspondan Bien, Gonzalo Muy amable No, gracias a ustedes